Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensando Llevo tiempo un tindandro Sé que soy dadidandro Sabes que tu corazón conmigo se hace bomba Sabes que esa beba está buscando un leve bomba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero creer con todo amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y un piquero, dale viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hace tu boca en los gritos Y que vives tu averido Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca